y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cruzar nuestras cuerdas blancas de esta forma y vamos a tomar nuestras cuerdas rosa y vamos a hacer un nudo festón de cada lado lo vamos a pasar por el frente y por detrás del bucle y lo mismo del otro lado y vamos a apretar todas las cuerdas muy bien y ahora vamos a formar un nudo alondra pasando nuestra cuerda rosa por enfrente de la cuerda blanca por detrás y vamos a apretar y ahora la vamos a pasar por detrás y por enfrente y a través del bucle y vamos a apretar y vamos a repetir lo mismo vamos a hacer dos nudos alondra y ahora en el lado izquierdo solo vamos a hacer uno pasamos la cuerda por enfrente y por detrás y ahora por detrás y por enfrente y ahora vamos a repetir lo mismo que hemos hecho al principio vamos a formar nuestro bucle con ambas cuerdas blancas y vamos a pasar nuestras cuerdas rosas por enfrente y por detrás y por enfrente y por detrás y vamos a apretar todas las cuerdas y si antes hemos hecho dos nudos alondra del lado izquierdo ahora haremos dos nudos alondra del lado derecho y ahora solo un nudo alondra del lado izquierdo y ahora nuevamente nuestro bucle pasamos nuestras cuerdas apretamos y ahora simplemente ir alternando ¿Quién no lo haremos? ¿Quién no lo haremos? ¿Quién no lo haremos? Gracias por ver el video.